Como si el cielo me hablara, como si Dios me perdonara Así sentí, así viví, así se me hizo tu llegada Había una luz apagada, que se entendió en toda mi alma Yo soy feliz, soy tan feliz, que tu presencia me da calma No sé cómo expresar esto que llevo dentro Es tan poco lo que doy a lo que te mereces Si ya te vas de mi lado, yo no podría vivir, te podría morir Porque te amo, te amo Algo que no se expresa con palabras, la explicación solo la da mi alma Te amo, te amo Te has convertido en punto de partida Eres mi entrada y también mi salida Un besito, un besito, un besito a mí Un besito, un besito, un besito Amor